Tiempo y espacio le informó desde el martes por la tarde de un aparatoso incendio ocurrido en la avenida Sima, en la zona nororiente de la ciudad de Durango. El incidente, tal y como se adelantó, puso en alerta a las autoridades dado que ocurrió a muy pocos metros de distancia de una despachadora de gas, en la que afortunadamente no hubo consecuencias gracias a la pronta intervención del cuerpo de bomberos. Luego del siniestro, se confirmó que el incidente se derivó del abandono de desechos en el lugar, situación que pudo haber generado una emergencia más grave. De acuerdo a la recapitulación de hechos de la Dirección Municipal de Protección Civil, todo inició a raíz de un aparente incendio de Pastizal, ocurrido en un terreno bastante amplio ubicado en las inmediaciones del fraccionamiento Versalles. Dicho predio, según los vecinos, había sido utilizado como una especie de yonque y al momento en el que fue abandonado, los ocupantes no se llevaron desechos tales como neumáticos, que fueron los que pusieron en riesgo a la zona. Dado el calor que se generó, fue necesario cerrar durante un rato la despachadora de gas, pero la reacción de las autoridades y la activación de los protocolos correspondientes evitó un incidente de mayores consecuencias. Con imágenes de Hugo Castañeda, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.